El cubo con pedal New Icon de Brabantia está disponible en varios colores preciosos y diversos tamaños. Este cubo con pedal de 12 litros tiene mucha capacidad y encaja perfectamente bajo la encimera de la cocina. El pedal puede accionarse fácilmente y la tapa a prueba de olores se cierra lentamente y en silencio. Las bolsas Perfect Fit de Brabantia están codificadas por colores. Comprueba el código del color en el interior del cubo Brabantia para asegurarte de que siempre sean del tamaño adecuado. Para este cubo utiliza bolsas Perfect Fit de Brabantia de tamaño X con útil autocierre. Las bolsas quedan fácilmente ocultas. Mueve fácilmente el cubo con pedal usando el asa inteligente de la bisagra de la tapa. El cubo interior de plástico extraíble es fácil de limpiar. La base antideslizante proporciona la máxima estabilidad y evita dañar el suelo. El cubo con pedal New Icon tiene una capacidad de 12 litros. Tiene un diámetro de 25,1 centímetros y una profundidad de 33,8 centímetros. Con la tapa cerrada tiene una altura de 41,1 centímetros de alto y abierta de 63,5 centímetros. El cubo con pedal New Icon está disponible en varios colores y tamaños. Está diseñado para usarse a diario y viene con una garantía de 10 años de brabandia y servicio de mantenimiento.